El alto índice de desempleo en Tabasco se debe a condiciones estructurales de varios años que arrastra la entidad, ya que la creación de empleos es una tarea que le corresponde a los empresarios y no al gobierno, justificó David Gustavo Rodríguez Rosario, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Pues miren, es que insisto, el empleo no es un tema del gobierno, el empleo, el gobernador ha sido puntual en ello y eso lo compartimos con el sector privado, es tarea de los empresarios, la tarea del gobierno es facilitar la actividad empresarial, por eso hemos creado nuevos programas para impulsar la actividad y estamos en espera de que el entorno económico nacional también mejore, el mejor ejemplo es la reforma energética que se está discutiendo actualmente, que puede cambiar significativamente el panorama de inversión en nuestro estado. Ya este año tuvimos una inversión extranjera directa en Tabasco como no habíamos tenido en varios años, ahora debemos esperar a que eso se concrete y se refleje en empleos. Sin embargo, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelaron que al cierre del segundo semestre del año, Tabasco se mantuvo en el primer lugar nacional en desocupación laboral con una tasa de 6.9% que ubican a 67.117 tabasqueños sin empleo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!